Hola amigos, aquí el juguete del día de hoy, una Audi Q8, modelo 2020, un crossover coupe, como está de moda, pero con virtudes que me parece la ponen en la cima de su segmento, vamos a verla. Por supuesto que la Q8 no es la primera SUV o crossover coupe del mercado, ya tuvimos antes X6, por ejemplo Acura ZDX, también muy poco afortunada, tanto que pues no duró, pero era también un crossover coupe. ¿Por qué lo definen como coupe? Hay mucha gente que piensa que se dan cuatro puertas, coupe dos puertas, pero eso era un término que se usaba hasta hace alrededor de 8 o 10 años, hoy ese concepto cambia y la idea de coupe es el techo que baja de una manera un poquito más pronunciada hacia la parte trasera, recordando los autos de dos puertas, de hecho antes de que fueran un auto de dos puertas, los coupés se debían a las ventanas, sedanes, coupés, eso se debía a la cantidad, a la forma de las ventanas. Hoy en día, digamos, la definición moderna, un coupe es esto, un vehículo con un techo que baja. Y nos guste o no a los puristas, pues así son las cosas y nos tenemos que acostumbrar y adaptar. Esta me parece la más afortunada entre sus rivales directas, que serían la Mercedes-Benz GLE Coupe y la BMW X6, que es, creo, la más vendida. Esta es la versión S-Line, es decir, la más equipada. Me gusta, a pesar de la parrillota, me gusta, Audi ya nos acostumbró a esto. Esta tiene estos detalles verticales en la parrilla, con aluminio. Y la, digamos, la básica, si se puede llamar así, tiene la parrilla completamente negra. Vemos los faros con sus tiras de led, de lupa, todo está muy bien hecho, logrado, diseñado. Me gusta mucho, Audi en acabados, sobre todo en la parte interior, lo vamos a ver. Es espectacular. Los rines también me gustan, son 21 pulgadas, pero aún así, el arco de la rueda es tan grande que hay un buen perfil de llantas. Es decir, eso te da un nivel de confort y de resistencia a los baches, que muchas no te dan otro punto positivo para la Q8. El costado, a pesar de ser un vehículo de 5 metros, parece más alto que largo. Bueno, es casi 5 metros, 4.98, algo así. Pero insisto, parece más alto que largo. La forma donde realmente más vemos el tema de ser o no ser coupé, es en el corte del medallón, del cristal trasero, que realmente es muy inclinado. En la X6, esto invade el espacio para cabezas de los pasajeros traseros. En esta, no. Este está muy bien resuelto, este tema, y es uno de los motivos que me hacen preferir esta camioneta sobre sus rivales directas. Ahí está, 55 TFSI. Desgraciadamente, esos números ya no tienen relación directa con el motor. Antes, 55 hubiera sido un motor, tal vez, V8 de 5.5 litros. Hoy, estamos hablando de un V6 de 3 litros con 340 caballos de fuerza, lo que está bastante bien. Me gusta que la llave sea chica. Hay una tendencia ahora para hacer las llaves enormes. BMW incluso es casi un teléfono celular con pantalla, etc. Y puedes hacer cosas como controlar el coche para adelante, para atrás. No veo, no me parece necesario. Esto me parece bastante, bastante bien. Vamos viendo la cajuela. Obviamente, es eléctrica. Y me gusta, por ejemplo, que esta tapa es automática. Y automática, completamente automática. Es decir, no necesitas ni siquiera presionar un botón extra para que se pliegue y nos dé acceso total a la bastante buena cajuela. No es la mejor cajuela en su segmento. Esta pertenece a la Mercedes-Benz GLE, pero es mejor que la X6. La llanta de refacción necesita, es de uso temporal, tiene su compresora, no tiene aire. Entonces, necesitas ahí también hacer algo de trabajo si se te poncha la llanta por algún motivo. Cerramos la cajuela y vamos a ver. Mire, me gusta mucho este detalle. Así lo digo de paso, de esta hendidura en la calavera. No solo me gustan los detalles como en teclas de piano, pero también esta hendidura me parece bastante bonita. Vamos mostrando el espacio trasero, que es espectacular. Uno se sienta en la Q8 y se siente más que a sus anchas. Mire el espacio que tengo. Esto se debe a que es una camioneta, insisto, de casi 5 metros de largo y solo dos filas de asientos. Entonces, cuatro pasajeros aquí van comodísimos. Es posible que viaje un quinto, pero este quinto va a sufrir un poco por el tema del túnel de transmisión y escape. Tenemos aquí control de aire acondicionado, salidas de aire acondicionado, revisteros. Tenemos luces de lecturas no individuales. Individual para cuatro personas. El quinto pasajero, insisto, el quinto aquí va como forzado. Agarraderas, etc. Las cabeceras tienen la forma que debe de ser. Y aquí tenemos el descansa brazo central con un par de portavasos. Me encanta el color de los asientos en esta versión. Y otra cosa que me gusta muchísimo es esta madera. El tono y la veda de esa madera me encanta. Me parece de un buen gusto excepcional. De hecho, la camioneta en general me parece de un buen gusto notable. Me gusta mucho cómo se ve, cómo se siente, cómo la vueles incluso. Ahora, aquí, si podemos hacer una crítica a la Q8. Es difícil criticar la Q8. Qué gran producto es. No sé si les había mostrado. Pues ahí está el techo panorámico con quemacocos. Y bueno, aquí detalles de botones para abrir cortina, luces, etc. Les decía, si algo se puede criticar, tal vez sea la ausencia de botones. Porque todo se controla a través de estas dos pantallas. Vamos prendiendo la camioneta. Vamos prendiéndola completamente. Bajemos el volumen. Y vemos las dos pantallas que nos dan el control sobre el auto. Aquí tienes control del aire acondicionado. Que lo puedes hacer individual o no. O digamos, poner el aire en modo económico, etc. Apagarlo. Todo lo que necesitemos hacer con el tema de la aclimatización. Lo hace en esa pantalla. Pero en ambas pantallas. Miren, voy a picar aquí cualquier cosa. Y ustedes van a escuchar un clic como si fuera un botón. ¿Lo escuchan? O sea, es un control áptico. Es decir, a pesar de que todo es digital. Cuando tocas, tienes la retroalimentación del coche. De que efectivamente recibió el comando que tú acabas de hacer. Entonces, esto me parece espectacular. No lo había sentido en otro coche antes. Y wow, aplausos para Audi por este detalle. No. Nomás quería poner ahí el sonido. No tengo emisoras todavía memorizadas, etc. Si vamos al vehículo, por ejemplo. Vamos viendo muchas de las cosas que puedes hacer con él. Puedes elegir la forma, el modo de manejo. Cosa que no tienes que entrar a esa pantalla para hacerlo. Puedes hacer directamente en esta. Esto es como un acceso directo a este menú de los modos de manejo. En los asientos puedes ir a ajustar el asistente de entrada. Y tendremos otro ajuste de asientos. Pues yo creo que no. Servicio, etc. Ayuda de estacionamiento. Y vamos viendo las formas en general que la camioneta usa para ayudarte a estacionar el vehículo. Vamos poniendo cámara de reversa. Ahí está la cámara. Tienes también tu gráfica 360. Y puedes también ajustar todo eso. Incluso puedes limpiar la cámara de reversa. Porque pudieras tal vez haberla ensuciado en alguna maniobra de todo terreno, etc. En fin. Son dos pantallas. Si no hay botones. Pero hay botones virtuales. Por ese tema de la interacción. Que sentimos cuando, digamos, tocamos cada una de las cosas. Entonces, ahí está. No quiero poner una dirección particular. Aquí vas viendo varios de los controles que puedes hacer con la camioneta. Hay botones físicos solo para cerrar o abrir los controles de aire acondicionado. Y para el volumen, lo que se agradece. También las cámaras se pueden acceder de una manera directa. Aquí también las asistencias al conductor. Frenado automático de emergencia. Alerta de cambio de carril. Tráfico cruzado, etc. Una guantera con buen tamaño. Razonable. Y de nuevo la madera que les comentaba. Que realmente me encanta. Aquí con un poquito más de luz. Se alcanza a ver tal vez la beta. Tenemos el Digital Cockpit. Que puedes ajustar de la manera prácticamente que tú quieras. Este, insisto, reloj adelante de nosotros. Esa pantalla adelante de nosotros. Y pues ya es típico de Audi. Aquí tenemos memorias para los asientos. Y controles de espejos. Allá de cajuela. Etcétera. Todo se controla desde aquí. Los faros. Listo. El volante, por supuesto, también tiene sus funciones. Y paletas. Paletas, perdón. Detrás de este volante. Aquí en la consola central. Tienes un cargador inalámbrico. Tienes tres puertos USB. Y uno de tarjeta. Perdón, dos puertos USB. Uno de tarjeta SIM. Para que puedas, digamos, transformar la camioneta en un centro de distribución de señal de internet. Y una entrada de tarjeta SD para el sistema de navegación. Esto puede ajustarse para mejor, digamos, confort del piloto. Vamos abriendo el motor. Este sonido es opcional. Van en Olufsen. Y es magnífico. Es un gran sonido. Es uno de los mejores sistemas de sonido del mercado. Este Van en Olufsen. No se escucha en la Q8 tan bien como se escucha, por ejemplo, en un Audi A7. ¿Por qué no? Porque el A7 tiene una forma que le da más acústica que esta camioneta. A pesar de que es Coupé también. Tiene más, digamos, el espacio a llenar es mayor. Y la forma no es tan afortunada para efectos de audio como aquel. A pesar de que el sonido fue diseñado específicamente para esa. Y es espectacular. Pero siento que no tan bueno como el Audi A7. Este motor es, como les decía, un V6. Turbo con 340 caballos. Es un Mild Hybrid. Es decir, tienes también un pequeño motor eléctrico que ayuda a que el consumo baja. El manejo es bastante, bastante bueno. Y los invito a ver un poquito de eso. El manejo de la Q8 es tan espectacular como hubiéramos pensado. Primero está el magnífico bastidor, la plataforma MQB Evo. Que utilizan muchos vehículos del grupo Volkswagen. Entre ellos la Porsche Cayenne. Y garantiza una solidez que es lo que uno espera de un vehículo de este tipo. Luego el motor, el V6 3 litros con 340 caballos de fuerza. Y como 369 libras-pie de torque. Algo así. No estoy 100% seguro con relación al torque. La caja automática de 8 velocidades. Tracción integral. Sistema Start-Stop. Vieron, paré aquí en el semáforo. Y el motor se detiene. Y eso obviamente ayuda a ahorrar gasolina. De la misma manera que ayuda el que sea un Mild Hybrid. Es decir, que tenga un pequeño motor eléctrico. Que ayuda con el consumo de combustible de la Q8. Entonces, es una camioneta que te hace sentir muy bien. El ambiente de lujo. De tecnología, ¿no? Entiendo que el tema de las pantallas no necesariamente es agradable en todo momento. ¿A qué me refiero con eso? Tener todos los controles digitales no siempre es fácil cuando vas manejando. Los botones facilitan la vida porque aprendes donde está y sin voltear a ver los giras y las pantallas. No necesariamente. Pero yo creo que Audi logra con esto la atención, digamos, de la gente más joven. De los que se impresionan por lo más moderno, por lo más nuevo en lugar de lo más práctico. Es una concesión a la modernidad y a la mercadotecnia. Lo entiendo y es válido. Finalmente de lo que se trata una empresa, cualquier empresa, es de ganar dinero. Y no es la excepción en el caso de Audi, ¿no? Por eso aquí está esta camioneta. Y les ha ido muy bien. Yo creo que en manejo... No, yo no he manejado la Mercedes-Benz GLE. Pero comparado a la X6, que también me gusta mucho. Siento que esta camioneta me produce más placer que la X6. Porque además tengo como la tranquilidad mental de tener un mejor pretexto para usar esta camioneta que la X6. ¿A qué me refiero? El espacio trasero en esta camioneta es mejor que la X6 incluso para la cabeza. Entonces yo puedo decir a mí mismo algo así como... Bueno, es una camioneta amplia, ¿no? Pero la X6, cuando la comparas con la X5, dice, pues es mejor la X5. Pues es lo mismo, nomás con un diseño diferente y que además te sacrifica mucho el tema del espacio trasero. Y esta no, ¿no? Entonces, no es una camioneta realmente que exija grandes sacrificios. Más allá de hacer una transferencia o llenar un cheque por arriba de un millón y quinientos mil pesos. Fuera de eso, ¿qué gran producto es el Audi Q8? La muy buena capacidad de aceleración, de curveo, de acabados. El sistema 4 de atracción integral que Audi lo tiene muy bien desarrollado desde hace muchos años. En fin, es, insisto, un magnífico producto. Yo creo que dentro del segmento de las... De los crossovers coupés que tenemos en este momento en el mercado, obviamente hablando de los premium, es mi favorita. Realmente, insisto, un gran producto. La... La Q5... Perdón, la Q8. Una aceleradita rápida aquí nomás para... Miren. ¡Qué maravilla! Es espectacular. ¡Qué buena cosa, eh! ¡Qué buen juguete! Me encanta. Pues ahí está, amigos. Audi Q8 modelo 2020 en su versión Nest Line. Precio 519 mil 900 pesos. Y un gran producto en muchos aspectos. Audi tardó en ponerle en el mercado algo parecido, pero en mi opinión, ahorita que lo puso, lo hace como la mejor, por lo menos, comparado contra las tres alemanas de lujo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!